José Luis, muchísimas gracias, bienvenido, un placer poder charlar y tenerte acá. Gracias a vos por invitarme. Tenía ganas de compartir tu historia, a veces hablamos en redes, te vengo siguiendo, sos un poco de la casa de este mundo del entretenimiento y de la televisión, para quienes no sepas, productor de algunos de los programas más importantes que hemos visto a lo largo de los últimos años, pero tenés una historia de vida muy fuerte. Sí, una historia de vida muy fuerte y acompañada con esto que vos decís, de trabajo, siempre el trabajo, ¿no? Y yo cuando venía para acá pensaba que la televisión fue mi refugio también, en todos esos momentos difíciles que uno atraviesa. Muchas veces, esto que por ahí lo que me pasó, que fue como el infierno, fue problemas con la cocaína y muchos me decían, che, pero tenés que dejar de laburar en la tele porque ahí está tu problema y yo decía, no, no está ahí mi problema. En la tele realmente fue mi refugio. Y con mucha gente que laburé, me ayudó. Quiero ir a todo eso y ahora vamos a ir a la historia para poner hoy en contexto. Hoy estás trabajando con Gastón Pouls en Seres Libres. Sí. Y con Nara Ferragut. ¿Y con Nara? No, es que ahora voy a ir. Primero iba a ser el paréntesis de la FLIA hoy, estás esperando que algo arranque, porque vos venís hace muchos años con la FLIA, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo de trabajar con Nara Ferragut? No, bueno, yo con Marcela empecé en el, hice jugate conmigo en el 94 y en el 95 ya estaba ahí en video. Por eso, hay una vida ahí adentro. Y dejaba para el final a la frutilla del postre, que es nuestra Nara, que la quiero. Sí, que yo la conocí este año, porque en enero el Negrito Luengo, que es su productor ejecutivo, me llama y me dice, José, ¿te querés sumar? Obvio. Y ahí estamos, sí. Ahí también en la pantalla del 9, así que, bueno, trabajando en este mundo, trabajando, ¿no? Qué importante es eso y qué privilegio poder trabajar de lo que a uno le gusta. A pesar de todo lo que pase. Vamos un poco para atrás, ahora sí. Sí. ¿Cuándo empieza el infierno que mencionas? ¿Cómo fue la infancia? Vamos primero de... Más atrás. ¿Nacés en Buenos Aires? No, yo soy de San Nicolás. Yo nací en San Nicolás de los Arroyos, en la ciudad de la Virgen María, de la Virgen de Rosario, donde apareció, así se hizo el campito. Todos conocen San Nicolás por la Virgen. Nada, yo tuve una infancia, supongo que un poco sensible, porque cuando yo cumplí dos años, nace mi hermano Martín, que hoy tiene 46. Yo tengo 48. Martín nace con parálisis cerebral. Entonces, para mis viejos, fue como una bomba, porque mi hermano necesitó mucha ayuda, muchas operaciones, y a partir de ahí, como que la familia se sensibilizó mucho. Y yo me querí un poco con mis abuelos, con mis tíos, iba como gollando, porque mis viejos realmente, lo de mi hermano fue heavy. Y esa niñez, yo creo que esa sensibilidad que yo tenía por todo esto que vivía en mi casa, me hizo como un nene vulnerable un poco. Pero esto sin echar culpa a nadie, mi hermano pobre. Era la realidad que les tocó vivir. Y era sensible, y era feo para mí ver a mi hermano, que gracias a Dios es un guerrero Martín, que a pesar de estar en su silla de ruedas, él es un luchador de la vida. Pero en ese momento, para mí, ver a mi hermanito en esa situación. ¿En qué le afectaba la parálisis cerebral a tu hermano? ¿Porque era cognitivo? No, 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 cognitivo no, es todo físico, movilidad, él está en silla de ruedas. Ok, pero desde lo cognitivo está perfecto. Martín es la persona más sabia que hay en el mundo, pero bueno, está en silla de ruedas. Y toda su niñez, mi mamá tuvo que poner mucho, porque fueron muchas operaciones, San Nicolás, Buenos Aires, Hospital de Niños, entonces en todo eso, yo como que quedé ahí, medio... Yo creo que en la secundaria hay como un bullying espantoso, en la primaria, perdón, hay como un bullying espantoso, y yo lo viví de una manera bastante cruel, que después con el tiempo lo empecé a pensar y analizar, el tema de que si no eras un nene que jugabas a la pelota, que hacías asado, o jugabas al truco con tu papá, eras como el gordito maricón. Y bueno, yo tenía como esa cosa que entraba a la escuela y decía, ahí viene el gordo, ahí viene el maricón, ahí viene esto, y yo creo que eso me puso en un lugar choto. ¿Desde chico no sufriste bullying? Sí, sí, lo de la escuela fue heavy. No entiendo por qué, no entiendo por qué, yo ahora soy amigo de muchos de ellos, pero en ese momento era como muy cruel, porque no sabías dónde meterte, dónde esconderte para que no... El ataque iba a lo físico y a la sexualidad. A lo físico y a la sexualidad, que tampoco sé por qué un nene de ocho años te dice maricón, no sé si entiende por qué te dice maricón, yo tampoco entendía por qué me decía maricón, pero era como feo, y nada, y fue como atravesar una niñez medio complicada. ¿El bullying continuó en la secundaria? No. En la secundaria hubo como un quiebre también, como que yo empecé, y se compré como un estirón, mi cuerpo como que se, no sé, la gordura esa que estaba... No sé, tengo que decirlo porque realmente me salvó un poco dejar de ser gordo, por ahí no era tan amaneradito, me puse como... no sé, pero dejó de ser tan... No sé, tan... Dejaron de estar ensañados con vos, pero qué terrible, ¿no?, que tuvo que ver con el cambio físico del crecimiento y no con la sociedad que avanzó. La gordofobia que vivimos en la Argentina es una cosa terrible. Sí, pero... Y ensañarse con un niño de ocho años... Lo de la gordura no me molestaba, me molestaba la palabra maricón. ¿Entendías lo que te estaban diciendo? No, pero era un maricón desde la risa, desde la burla. No es que me decían hola maricón, era como feo. No, no, claro. Y yo no sé si ellos sabían. También me pasaba que yo llegaba a la escuela y me decían, ¿qué venís de danza? ¿De yoga? En esa época. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? No entendí mucho. Y yo en quinto grado, me acuerdo que a mi señorita Coca, fui llorando y le dije, yo no aguanto más que me digan maricón. Bueno, pegale es una piña. Yo creo que ella me mató más. Y después yo no entendía nada. Bueno, y así... Coca tampoco entendía nada. No, pero no me olvido más. Me dijo, pegale es una piña. Al que te diga maricón, pégale una piña. Y mientras vos pasabas ese sufrimiento en el colegio, en casa... En casa estaba lo de mi hermano. Estaban teniendo que ocuparse mucho de tu hermano también, que era la realidad con la que había que crecer. Y para, vos imaginate, para una madre tener a un hijo, la lucha de mi vieja. Yo ahora con el tiempo lo valoro. ¿Tu papá estaba? Sí, mi papá estaba. Pero mi vieja era como algo más... No sé, no se ha... No se ha... No se ven... Nada la vencía a mi mamá. Era bueno, esto no funcionó. ¿Dónde voy? Voy por otra cosa. Pero ha pasado curanderos. La mamá. Todo, mi vieja hizo todo. Que vos lo ves a mi hermano hoy, mi hermano está como está, gracias a la fuerza de mi vieja. Y después, en la secundaria se tranquilizó, yo me puse de novio con una chica. Como que todo eso se tapó y se anestesió. Pero el dolor quedó. De hecho, yo en un momento le dije a mi vieja, mami, yo quiero hablar con alguien. ¿Por qué la gente piensa que yo soy maricón? Fuimos a... Mirá, todo lo que... Me parece tan tonto, pero es tan... Fui a una psicóloga y la psicóloga me dijo, no, nada. Todo quedó como la nada. Paréntesis, la vida continuó. Pero eso quedó muy acá. En ese momento, la psicóloga o tu mamá o alguien te dijo, vos podés saber lo que seas y te podés enamorar de quien quieras. No. No, no se aclaraba. No se aclaraba. Tampoco había herramientas. Hace 30 años atrás. Otro momento. ¿Cómo siguió ese crecimiento, ese realizaje? No, después... Yo sé que vos en algún momento te contactás con Cris y le mandás una carta, ¿no? Ella arranca Júgate Conmigo, que era como mi merienda. Yo venía de la escuela, la veía a Cris. Yo ya era grandecito, 15, ponele. Y era mi merienda con Cris. Y Cris tenía como ese mensaje, jugaste, sos auténtico, sos único. ¿Viste? Y todo eso... Bueno, pará. No soy tan bicho raro. Empecé como a tener como una... Y le escribí con todo ese pensamiento. En ese momento existía el correo, le llega la carta a Cris por correo, apagó un 244, 2444, telefe. Cris me la contesta la carta. Yo recibo la carta. Ella lee mi carta al aire, que tengo el VHS grabado con eso, y ahí yo voy a visitarla. Me tengo un colectivo, y la fui a visitar a Júgate Conmigo, y ahí nos conocimos. Y me dice... ¿Qué le decías en la carta? Que para mí, Júgate, me había... Me había... No me acuerdo textual, pero como que me había hecho entender que yo podía hacer lo que yo quería hacer sin molestar a nadie, que mis deseos, que mis sueños... Tenía como una cosa... El mensaje de ella, que en ese momento yo lo entendía como... Como un refugio, ¿no? Como... Ay, bueno, pará. Hay alguien que está diciendo que puedo hacer lo que quiera y con quien quiera. Es que ese era el mensaje de ella. En ese momento yo lo entendía así. Bueno, cuando la conozco, nos abrazamos, qué sé yo, y yo después con el tiempo decía, qué loco que de tanta... Cuando yo me acuerdo que la fui a visitar, era toda la cuadra esa de Telefe, pero millones de pibes para entrar al estudio. Era un quilombo, Júgate Conmigo, de gente. Cómo ella llega, lee la carta mía, entre tantas, me contesta, me quiere conocer, nos conocemos, y qué sé yo. Mágicamente se dio. Y cuando terminé la secundaria, a los 18 años, Cris me ofrece laburar ahí en la producción de Telefe. ¿Quedaste en contacto después de verla con Cris de alguna manera? Sí, porque yo fui a hacer la prueba para el staff del año... Yo terminaba la secundaria, se hacía un casting nuevo que fue cuando entra, se va la primer tanda de chicos, que estaba Romina, Carla, y entraba Luciano. En esa camada yo hice el casting y no quedé. Pero quedaste en contacto con ella. Pero en el casting yo me la haría llorar. Cuando, viste que este, 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 y yo no, yo lloro, Cris me ve, se me acerca y me dice, vos quedate tranquilo que vas a laburar conmigo. Obviamente, por ahí no daba para estar en el staff, qué sé yo. ¿Vos querías estar en Júgate conmigo o querías estar cerca de Cris? No sabía. Puede ser eso, sí. No, o empezar de cero en algún lugar también, ¿no? Yo amaba la tele, amaba la tele, amaba mirar tele y Cris ese mensaje y esa magia que daba ese programa y bueno, y ahí, a los 18 años empecé ahí en Júgate. Y ahí empezaste en el camino de la producción. ahí conocí. Ahí estaba todo bien en tu vida, ¿no? Estaba todo bien, estaba todo muy bien. ¿Vos enamorado en ese momento? Nada. No, 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 mi cabeza no, estaba bloqueada para, para todo eso. y entrar a Telefe, laburar con Cris, estar en la producción y empezar como a, fue como mucho y después, al, hice el primer año de la producción de Júgate y al otro año Cris armaba la primer novela. Pre chiquititas. No, claro, pre chiquititas, que era Life College, que era una escuela que iba a estar dentro de Júgate conmigo. Eran un bloque de juegos, tres bloques de novela. Y yo estaba en la producción y me iba a Gustavo Marra, que era el productor. Le digo, yo puedo hacer el casting. Hice el casting y ahí sí me eligió para, y ahí, el segundo año de Júgate conmigo yo lo hice como actor en la novela y en la producción de Júgate conmigo. ¿Y ahí qué te pasó con esa masividad que tenía Cris y sus productos? No, 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 o sea, la exposición, digamos, el grabar, el que yo, ya el hecho de ir a grabar una escena como yo tenía tanto mambo con todo esto que traía, ¿no? Del cuerpo, de la sexualidad, del que dirán, de que me... Había algo que por más que vos estabas contento que no se había resuelto. No se había resuelto. Yo ahora veo las escenas que grabé en la novela que fue un año y que fueron re lindas y yo no se mostraba en la escena, yo no me veo el sufrimiento que yo tenía ahí, pero pararme y que el director diga, bueno, vos te parás acá, yo por dentro me quería desaparecer. Ahí empezaste a entender que era atrás de cámara y no adelante. Yo empecé a entender que tenía que resolver algo. Ok. No es menor, no es poca cosa. No es menor. ¿Qué era lo que había que resolver? Creo que tenía que ver con la sexualidad seguramente. Yo no tenía que decir nada ni confirmarle nada a nadie, pero había algo que yo sentía que estaba mal, que no estaba bien, que lo que yo deseaba y lo que yo sentía por lo que me había pasado y por lo que escuchaba y por lo que en esa época todavía se decía de la homosexualidad y de todo eso. No, no, no. Yo no quería que se notaran o quería que se sepan o quería que... Eran deseos nada más. Yo no había concretado nada con nadie. No habías concretado nada con nadie. No, ese deseo... En realidad era como que querías que no te sucediera. Yo quería que no me pasara eso. Yo quería que ese deseo se cambie, que no exista y estaba, y estaba, y estaba. Entonces cuando yo grababa la escena yo decía ¿Habrás notado que sos malicón? Viste ese pensamiento. Y bueno, no lo disfruté. Fue hermoso porque yo ahora lo veo con el tiempo y fue una novela re linda y la pasamos re bien. Gustavo Marra que es un genio. Yo laburaba la producción y la novela. Yo no te puedo decir que era externo. Yo la pasaba mal por algo externo. Era algo mío de acá. ¿Cuándo te amigaste con que te podías enamorar de quien tuviera ganas de enamorarte? O que podías desear a quien desearas? Yo me enamoré. Mi único amor fue también dentro de ese mambo. Lo que pasa es que ahí apareció la cocaína para anestesiar un poco eso que yo no quería que me pasara y para que me pase lo tenía que anestesiar tenía que anestesiar la culpa. ¿Por qué la culpa? Pero hoy ya estás amigo. Pero sí. Con vos mismo. Bueno, por eso. En algún momento con todo lo vivido te amigaste con el que eras. Con todo. Con la historia. ¿Cómo no me puedo amigar con algo que yo no... A ver, yo también con el tiempo entendí. Yo no lastimo a nadie. Yo no le hice mal a nadie. Pero vos imagínate que durante ocho años... ¿Cuánto es la primaria? Fueron muchos años de mucho bardo para mi cabeza de esconderme de eso y de sentirme que estaba mal. Yo lo que sentía que estaba mal. ¿Cómo llega la cocaína? Cuando termina Jugate conmigo yo empiezo a laburar en Video Match. Conozco a la gente de Video Match y realmente creo que fue el mejor momento laboral de mi vida. Yo empecé a laburar con Pablo Granados. Pablo Granados es el tipo que más me enseñó de televisión. Nosotros hacíamos Deportes en el Recuerdo que era como armar una película semanal que era de producción. O sea, viste que ahora los productores dicen, bueno, yo hago invitados, yo hago... Ahora ahí era todos, hacemos todo, laburamos, corríamos. Pablo tenía una cosa que era no digamos que no antes de agotar todas las posibilidades. Antes no había Whatsapp y Instagram nada. Y nosotros lograbamos el objetivo siempre porque teníamos una cabeza que era nunca digamos que no. En todo eso lindo de viajar por el mundo, nos íbamos con Pablo y Pacho a hacer notas afuera, estaba Fede Jope conmigo también en la producción, externamente a eso yo me enamoro, externamente a eso hermoso que me estaba pasando en el laburo, conocí la cocaína y empezó como a opacar. ¿La cocaína vino de la mano de ese amor? No, 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 no. En un asado, amigos, yo no tenía idea, aspiré y ese momento, por eso yo digo siempre no prueben porque es, es, me aniquiló, me mató, me, en ese momento me trajo como la cocaína te trae como una cosa sin hacer apología por Dios porque después es un infierno, pero en ese momento yo dije, ay bueno, no es tan mal todo, está bárbaro, listo, ya está, viste, te da como esa cosa de, dale, dale, dale y no pude dejarla porque imaginate que yo quería todo el tiempo sentir eso y... Era tu escape en ese momento. Sí. Estamos hablando ¿hace cuánto tiempo? 98, 99. Ok. Sí. ¿Vos con 24, 25? Sí. Sí. y apareció fuerte. Fue fuerte de una. Sí. O sea, el consumo se volvió complicado muy rápido. Sí, porque, porque bloqueaba, bloqueaba eso que me hace sentir a mí, yo me sentía una persona que no, no era correcta en este planeta. Capaz vos decís que es una, bueno, sí. No, no, estoy pensando por qué, por qué esa sensación cuando había pasado un tiempo desde la primaria y ya había como un desarrollo profesional lindo y gente que te quería, algo evidentemente quedó que nos sanó, ¿no?, de la infancia. Y no, porque cuando yo pongo en práctica, cuando yo me animo a estar con alguien después de un montón de... y concreto por ahí estar con alguien, yo creo que tiene que ver con eso, no me la bancaba también, me daba mucha culpa. Me daba mucha culpa, yo sentía que estaba haciendo algo malo, que estaba mal, si se enteran mi mamá, si se enteran mi papá, con lo de mi hermano, que se enteren que yo estoy haciendo esto o me gustan los hombres. Me sentía como una cosa horrible que la iba tapando, la iba tapando, el laburo ayudaba a que yo tapara, era como un refugio, pero cuando aparece un hombre del cual yo me enamoro y que también lo perdí por la cocaína, porque no me la banqué. No me la banqué. ¿Eran fundados esos temores de cómo iban a reaccionar tus padres y tu familia o era una fantasía tuya? No, era una fantasía. mi viejo se murió hace cinco meses y yo creo que fue la persona que yo más miedo le tenía y fue la persona que más me ayudó y me acompañó. Lo pregunto porque hay mucha gente que realmente es muy mal recibida en su familia. No, era una construcción tuya. Nosotros éramos de San Nicolás, mis abuelos venían de Italia, viste, muy tanos, muy todo, muy... pero no hubo una crisis familiar. No, no. ¿Empezás en ese asado? Sí. ¿Y cómo...? Y yo lo que más lamento porque yo cuando charlo y hablo de esto y yo por eso quiero que se entienda cómo te caga todo porque a mí me entró cuando entró la cocaína yo estaba en un momento muy lindo laboral. Muy lindo. Yo te juro he hecho muchos trabajos y todos me gustaron pero realmente lo de Pablo Granado fue una enseñanza para mí. Pablo tenía una cabeza de un aprendizaje y yo ahora con el tiempo digo ¿por qué no la aproveché lo suficiente? ¿Por qué tuvo que entrar justo ahí la cocaína? ¿Por qué yo ahí en ese momento no aproveché al máximo todo eso? ¿Qué te hizo la cocaína? La cocaína empezó a meterse todos los días de mi vida. Yo no podía ir a laburar. Tenía desesperación por consumir. ¿Era así? ¿Era todos los días? Sí. Llegó un momento que sí. Sí. Yo en el 2010 antes de entrar en mi tratamiento que me ayudó realmente hice un tratamiento a partir del 2014 en Fundación Gradiva en el 2010 sentía que no podía más pensar dónde iba a comprar dónde iba a sacar plata para comprar que no quedarme sin cocaína que me fui a vivir con mis tíos a San Nicolás y era como era tan desesperante yo trataba de decir a mi tía ayúdame ayúdame yo a mi tía me hacía leche con miel todas cosas caseras para ayudarme y yo de la locura me fui a una escuela de teatro elegí a dos actores agarré un amigo que tenía una cámara y me fui a una funeraria y cada vez que veo eso digo no pude haber hecho eso hice un cortometraje de lo que yo sentía en ese momento que era que yo hasta cuando esté adentro del cajón iba a sentir ganas de consumir y que le pedí a mi novia este chico muere de sobredosis en mi pensamiento que me deje cocaína en el cajón entonces hago un corto donde el chico se muere lo ponen adentro del cajón le ponen una bolsa de cocaína y lo cierran ay yo dije bueno me voy a poder morir en paz hasta eso lleva la cocaína la muerte parecía también como una figura como un lugar de se terminó esta locura puede ser en algunos momentos si como un escape porque por lo que contás la cocaína te tomó se quedó con vos y todo giraba en torno a eso porque hablabas de no haber aprovechado bien ese trabajo pero por lo que contás también es como vivir para para comprar para consumir para todo sí sí fue desesperante realmente ¿se puede disfrutar alguna otra cosa de la vida cuando estás así metido? no es un infierno es un infierno realmente es un infierno te pregunto desde el absoluto desconocimiento porque la verdad nunca consumí entonces no ni tengo a nadie muy cercano entonces te pregunto con absoluto desconocimiento y contame bien si estoy diciendo una estupidez me la decís directamente uno en el momento se da cuenta de lo que está padeciendo no puede salir pero es consciente sí yo decía no puedo más y no puedo más y seguía no podía no podía dejarla sentía que la tenía que dejar sentía que mi vida se estaba acabando que ya no tenía más plata de dónde sacar cuando yo me voy mi tío que también ¿existe algo límite para conseguir plata? para comprar no ¿sabes qué? eso nunca me pasó pero sí arrancado cosas que ha vivido mi mamá aparte un tipo que tenía plata no era un tipo ¿entendés? digo vos fíjate la cocaína hasta donde yo en un momento arranqué un televisor de mi departamento que mi vieja estaba justo ahí y mi vieja se paró en la puerta y me dijo de acá no salís con el televisor yo lo iba a vender esas cosas nunca robé nada pero sé que hay personas que sí porque no llegaste a esa necesidad no llegué a esa necesidad pero he vendido ropa he vendido he vendido pero habiendo estado en ese lugar podés entender por qué otro roba obvio a veces cuando dicen ¿viste que dicen ah bueno este hizo esto porque estaba drogado para no eso hay que separar el que está enfermo y el que está mal y el que se roba algo para conseguir falopa porque está enfermo es una cosa después el delincuente que se droga es otra pero entiendo a los que le afanan a los padres porque es desesperante a ver es desesperante yo no sé cómo explicarte la sensación cuando se te termina y ya no tenés más y necesitas seguir consumiendo ¿se siente en el cuerpo? sí ¿en la cabeza? sí la cabeza es lo peor la cabeza es lo peor ¿cuál fue en esa época el mayor periodo que vos podías pasar sin consumir? en el peor periodo no podía pasar un día sin consumir de hecho yo tengo como una sobredosis en mi departamento yo senté que me empezaba que fue la primera vez que levanto el tubo y le digo mami venite y pedí una ambulancia ya venía de seis días sin parar sin tomar agua sin comer nada y le digo a mami mami venite ya tomate un taxi anda pidiendo una ambulancia yo te dejo una yo venía de un departamento que era todo electrónico para entrar te dejo una zapatilla entre la puerta que no se cierre y sacame de acá y cuando yo me dije yo ya estaba desmayado ya estaba y yo desperté ya en terapia intensiva ¿eso en qué año fue? y esa fue la primera heavy que fue yo creo antes de irme a lo de mis tíos 2009 ¿vos trabajando en showmatch en ese momento? sí sí o sea aclaremos que no tenía nada que ver totalmente y voy a volver a eso porque vos vos sos muy claro en esto fue tu refugio y a mí me interesa eso y quiero volver y darle el espacio que se merece porque si no uno siempre le pone la carga y ni hablar cuando es la tele cuando es gente famosa y demás para decir que justamente fue lo contrario pero te lo pregunto para tratar de ponerme la línea de tiempo o sea tu mamá que en ese momento vivía en capital ya no vivía mi vieja ahí venía y a veces estaba acá con mi hermano y a veces mi hermano estaba en tratamiento de kinesiología entonces se iba mi vieja tenía como su vida que era la ruta San Nicolás Buenos Aires por lo de mi hermano y después empezó a hacer la ruta por mí o sea tu vieja estaba acá y recibe un llamado de un hijo que le dice vení a casa te dejo la puerta abierta anda llamando a la ambulancia tu mamá ya sabía que vos eras adicto si estuvo que de nuevo ser super mamá si vos te despertás en terapia intensiva que te pasó sabes que te pasó bueno tuve una sobredosis me tuvieron que recompensar estaba como se dice cuando tenés ay bueno no me sale la palabra cuando no tomas agua mucho tiempo deshidratado deshidratado bueno todo 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 compensar que se yo después paso a una habitación normal y después psiquiátrico directo yo no podía volver a mi casa no podía seguir consumiendo y si yo volvía a mi casa iba a seguir consumiendo ¿estabas de acuerdo en ese momento con la internación psiquiátrica? no me si no sé no te lo pregunto porque digo en algún momento debe haber empezado a aparecer la abstinencia y más allá del miedo uno venía del miedo de morir pero viste es la competencia entre el miedo de morir y la abstinencia que empieza a aparecer y tomando lo que vos me decís el cuerpo y la cabeza debían estar por explotar en algún momento si pero yo creo que ahí lo que hacen los psiquiátricos las clínicas psiquiatras que bastante están como viste mal como se dice el psiquiátrico lo que hace es cuando vos llegas en un estado vacío es compensarte con medicina que te salva de esa abstinencia desesperante yo no podría volver yo no podía si yo volvía tenía un paro cardíaco yo volvía a mi casa después de eso y seguía consumiendo tenía un paro cardíaco entonces la indicación era el corazón ya estaba muy forzado y el psiquiátrico lo que hizo fue estabilizarme y después empezó un tratamiento en una comunidad que también agradezco mucho la comunidad Belén de Escobar que fue un año donde empezó mi sanación ahí empezó mi sanación con el apoyo de este es el momento de la Edad del Sur y Edad del Sur me da una licencia en Ideas del Sur sabían que vos consumías había un compañero que yo no me olvido más indicado por el chato que me subió un taxi me llevó a mi casa y me acostó en un día ellos también no sabían a ver viste cuando se juzga mucho a los padres a la madre de Chano a Dalma por Diego es muy difícil un adicto es una enfermedad es muy difícil porque a mi todos me querían todos me querían ayudar el problema era yo el problema era yo la droga no aparecía por tu trabajo en la televisión no para mi era trabajar en la televisión era bueno no tengo que hacerlo porque hoy tengo una jornada de una grabación y no tengo que drogarme era el y así todo me costaba me costaba pero es importante la aclaración porque viste que esto que decíamos antes sino muchas veces parece que por trabajar en televisión hacer eventos viajar con figuras es que aparecen los ofrecimientos y el famoso entorno y no a vos la droga venía por otro lado venía por lo sexual venía por otro lado yo no conocí la droga por gente de la televisión y todos los que yo laburé en la tele y en ese momento nadie consumía por lo menos que yo supiera o lo nadie ¿te cuidaban en Ideas del Sur? me recuidaban me recuidaban ¿te dan en ese momento la licencia? hago el tratamiento después yo decido irme a San Nicolás bueno yo tomé una decisión también como o sea vos ahí renuncias a ideas sí no era viste que ahora están los contratos de la tele que uno va viene bueno tiene como esa flexibilidad pero lo maravilloso que pasó después de eso que yo dije nunca más me van a llamar pero el chato Fede y Jejope siempre valoraron al José laburador lo que yo hacía como laburador y después de todo mi proceso cuando yo empecé ¿vos tenías trato directo con Marcelo también? de este tema nunca pero lo laboral sí sí Marcelo digamos imagínate la producción de Marcelo somos muchos mucha gente por eso por eso pregunto pero siempre Marcelo es un tipo que yo no quiero decir tantas cosas que ha hecho pero él ha ayudado a mi hermano es un ser de otro planeta que no yo tengo como nada una cosa muy sensible con él ha sido generoso con ustedes muy generoso muy generoso nunca hablaron particularmente de este tema pero debía saber que una persona yo creo que sí sí vos te tomas la licencia te vas a San Nicolás ¿pudiste en ese momento dejar las drogas? bueno ahí como empieza el proceso de recuperación para mi no fue como decir bueno dejo de fumar listo viste que hay personas que dejan de fumar cuatro atados que estén mal en un día y al otro día no fuman más y no fumaron más lo mío fue un proceso lo mío fue un proceso lento entonces desaparecía y volvía desaparecía y volvía pero ya no habría ese consumo de antes de la sobredosis ¿en tu cabeza era un consumo más controlado? ¿creías que lo podías controlar vos? no yo lo que quería era no drogarme más pero a veces no podía ok no existe para mí el consumo controlado no no por eso quería entender no existe es una engaña pichanga de las cabezas de existe el consumo social como dicen muchos si ok si hay personas que consumen de vez en cuando no tienen ¿qué tiene que ver con la personalidad adictiva de uno? yo creo que sí yo no puedo tomar alcohol no puedo tomar no puedo fumar marihuana yo no puedo nada que genere algo que me pueda desatar el demonio ¿siempre fue solo cocaína o en algún momento empezaron a aparecer otras sustancias? siempre cocaína ¿se volvió a complicar después? sí fui y vine fui y vine fui y vine y en un momento empiezo este tratamiento en Fundación Gradiva que realmente yo llego ahí por mi obra social ya como descreído de todo dije porque siempre yo tuve ganas de no yo tenía ganas de tener otra vida de que esto no me pasara y cuando llego a Gradiva en el 2014 empiezo a laburar con mi psicólogo la sexualidad hasta ahí seguía siendo un tema sí es un montón sí mirá lo que y ahí cuando empiezo a laburar mi sexualidad me acuerdo que me hicieron hacer un estático que se le llama yo estaba en una dormía éramos primero estuve internado y éramos como un grupo de 40 todos varones mi psicólogo me dice vas a sentarte te vas a contar adelante de todos te vas a sacar todo adelante de todos yo creo que sin droga internado y tener que contar todos estos mambos y dije lo empecé como a hablar todos me escuchaban las devoluciones de mis compañeros fueron agradables nadie me mató nadie me acuchilló y ahí empecé a sentir que todo no era tan grave que todo esto que yo tenía adentro no estaba mal porque yo insisto insisto a mí se me había puesto en la cabeza que mis deseos sexuales estaban mal que enamorarme de un hombre estaba mal que me guste un hombre estaba mal que yo iba que yo estaba en contra del mundo que no me podía pasar esto parece una locura no, no estoy tratando de pensar 2014 ya teníamos matrimonio igualitario sí, creo que sí o sea, ya sí, creo que ya flor de la vera conductora de la chalapelus pero yo sería ya veníamos como digo qué profundo qué arraigado que lo tenías porque si bien nos faltan un montón de derechos por conquistar en Argentina algunas cosas fueron fluyendo mejor que si uno piensa en Catar no hay pobre al contrario me da ganas de abrazarte porque qué qué difícil qué tristeza debías tener si ya habías tenido parejas para ese momento bueno, pero de las parejas escondidas yo no lo podía nada que disfrutaras nada nada y ahí este psicólogo al cual yo hoy sigo con él después de 8 o 9 años y bueno y en todos estos 8 o 9 años yo tuve una recaída una recaída que es un exitosísimo el tratamiento para después yo pensar que hasta en el cajón iba a necesitar cocaína cajón de muerto bueno a levantarme a la mañana vos creías que en el ataúd yo me iba a despertar y no iba a tener cocaína yo pensaba eso o sea que hasta muerto necesitabas la cocaína me enamoro me enamoro de una persona que yo no sabía que consumía y consumía cuando le digo a mi psicóloga Raúl me parece que no me dice alejate de ahí con esto si me dice no vamos a poder y bueno yo ya estaba como medio yo soy de cáncer me enamoro y me enamoro ya estaba no le dije no puedo ahora bueno me dice pero no vas a poder y bueno fue así tengo una recaída y ahí yo si me sentí frustradísimo porque dije después todo lo que remé me pasa esto y me encerré en mi casa en mi departamento y ahí si yo bajé los brazos ¿qué quiere decir bajé los brazos? no comía no quería ya ni quería drogarme yo dije listo ya está todo lo que hice para qué toda la lucha todo me re frustré y mi viejo ahí le salió el padre y se apareció me dijo te quiero llevar a la clínica para que te vean porque no estás comiendo mi viejo es un capo no 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 papi dejame 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 y apareció con una carta de un juez él se visó los trámites que yo cuando mi viejo se enfermó en septiembre mi viejo era una persona súper sana en septiembre se enferma y en octubre se muere cuando los médicos me dijeron a mis hermanos y a mi mamá no 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 hay nada que hacer yo dije no 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 con todo lo que hizo mi papá por mí vos me tenés que decir que yo puedo hacer algo pero bueno yo creo que lo que mejor pude hacer en ese mes es que mi viejo me vea tan bien y yo todo el tiempo diciéndole vos sabés que yo estoy así por vos por todo lo que vos hiciste quedate tranquilo anda tranquilo que yo estoy bien me costó que te parece en ese momento tu papá aparece con un juez y te interna hizo lo que tenía que hacer si 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 que yo apruebo todo o sea cuando una persona está en riesgo de vida y más con el tema de la salud mental porque viste las adicciones yo apruebo eso yo creo que me salvó si mi viejo no aparecía con eso yo me dejaba estar creo que son es necesario eso yo no entiendo de la ley de salud mental todavía pero yo lo que sé que ese día es que vos necesitaste eso y yo no sé como hizo mi viejo tampoco porque se apareció con un médico legal se dice de la obra social la carta del juez la orden del médico de la fundación donde yo había hecho todo y ahí volvés a estar internado en la 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 para trabajar y yo también agradezco después capitalizo el dolor no que la recaída me sirvió para entender que hay cosas que no puedo hacer hay cosas que no hace cuánto tiempo fue esto y esto fue antes de la pandemia 2018 2019 2019 desde ese momento estás bien sí bueno primero felicitaciones por eso que es un gran trabajo ¿sigue costando? no ya no pero es un laburo diario como dice Gastón Pauls y no Pauls porque se enoja es un laburo diario realmente es un laburo diario ¿en qué se siente? ¿en qué momentos? no sé esto es estar hablando con vos esta libertad no tener ganas de estar pensando ¿sabés lo que es para un adicto no estar pensando a dónde voy a conseguir droga ahora? no tener ese pensamiento en la cabeza por eso esa es la parte buena digo ¿cuál es la parte que cuesta? y la parte que cuesta es que es una enfermedad traicionera ¿viste cómo me pasó la recaída? me enamoro de alguien que consumía yo digo voy a poder bueno no se puede hay que cuidarse de ciertas cosas de yo me cuido mucho de la noche no salgo de noche no no si salgo con gente gente por ahí que no que no consuma no porque no quiera cada uno puede hacer pero a mí no me sirve no porque conocés tus propios límites y yo quiero agradecer esto que yo en todos los laburos que tengo la gente con la que estoy es toda gente sana hay más mitos de lo que de lo que es real en cuanto a las drogas y la televisión y pero yo hace 30 años que laburo en la tele pasé por todos los programas súper exitosos y yo me drogaba solo yo mi problema era mío la gente iba mis compañeros se iban a laburar igual yo he viajado con gente a con bueno lo voy a decir con Pablo Pachu nosotros viajábamos por el mundo y ellos disfrutaban el viaje íbamos a a Londres a grabar y yo iba en el avión pensando dónde voy a conseguir droga en Roma cómo voy a hacer y yo no lo podía decir porque ellos no 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 a quién se lo iba a decir claro que vos no te podías llevar tu droga porque podías imagínate y vos llegabas a Roma en viaje de trabajo buscando dónde conseguir cocaína me ayudaba que ellos estaban en otra en otra sintonía vamos a ver vidriera vamos a conocer vamos entonces como que viste me iban como sin querer ellos sin saberlo me iban pero sí el momento más crítico fue esa internación de la que hablamos recién el más loco fue arrancar una tele para venderla o pasaron otras cosas el más loco fue que fui a fui a hacer una película como productora a Santa Fe y me tuvo que ir a rescatar mi viejo al hotel porque estuve cinco días eso me lo estoy acordando eso fue lo más loco fue más feo que fue horrible no fue en ese mismo episodio en el que te interna con la orden judicial fue otra vez que te fue a buscar antes fue antes te habías quedado te encerraste y no saliste más llegué a Santa Fe la ciudad donde yo me acuerdo que bajé del avión nunca fui a la filmación nunca llegué a ningún lado le dije al al que me estaba esperando al remis me llevas a comprar droga vale vamos estuve cinco días me pasaron cosas feas ahí en un momento le dije papi ¿dónde estás? en San Nicolás San Nicolás Santa Fe no sé cuánto yo te puedo asegurar que hice así mi viejo estaba con el auto y entró al hotel y me sacó y de Santa Fe yo me acuerdo ¿por qué te digo loco? porque yo estaba tan perseguido que no quería que me vean se estaba filmando una película en Santa Fe de la cual yo nunca llegué a la filmación entonces me escondí en el asiento de atrás toda la salida del hotel hasta la ruta porque yo tenía miedo que me vean mi viejo se bancó todo eso de Santa Fe me llevó a Buenos Aires ahora voy a tu papá pero estuviste cinco días encerrado en la habitación del hotel sin comer sin tomar líquido drogándote sí ¿y qué te pasaba? ¿qué sentías? que no que no que no quería dejar de hacerlo porque no quería pensar en la vida en en quién era yo era eso era eso no poder parar tu viejo te saca sí me saca y ahí sí me yo le dije papi llevame a una clínica porque no ahí hubo una internación también por eso te digo desde que empieza mi sanación mi proceso es un proceso es un proceso largo que a mí me costó mucho y le agradezco a mi viejo a mi vieja a mis hermanos y le agradezco a todos mis amigos Juan pero a toda la gente yo vivo en mi trabajo yo no tengo no tengo gente por fuera de mi laburo y realmente lo que hicieron mis compañeros de laburo todo este tiempo es maravilloso por eso cuando yo te decía yo quiero decirlo a esto porque yo tengo ganas de de valorar que la tele detrás tiene estas cosas también me gusta esta idea de fue tu refugio fue mi refugio fue mi refugio sí sí todo el tiempo y pudiste volver pudiste salir cuando necesitaste resguardarte irte a San Nicolás internarte y después te recibió de vuelta con los brazos abiertos sí porque fue una cosa re loca cuando se hacía a los 30 años de de showmatch Inge Hoppe me llama y me dice José dale venite yo pensando nunca me voy a llamar nunca de verdad querés que dale sí boludo venite ahí nos juntábamos se volvía el humor viste y sí ahí porque yo y se lo decía al negrito luego el otro día que también conoce mi historia y me llama para laburar lo de Nara y cuando voy a lo de Gastón y José Fina la productora ejecutiva me llama para yo valoro tanto eso porque están ellos están poniendo antes que al enfermo el de la falopa el que tiene los problemas esto que trata todos los días y pelea todos los días por eso ellos ponen al que por arriba ponen al que labura a este que vos ves acá y yo lo valoro porque no estigmatizaron viste que se no lo llames porque es no es un bardo no es un es un enfermo porque también está la idea este es un loco que toma falopa y se la pasa de boliche en boliche no el que toma falopa está enfermo y no está bien ¿cómo te estás llevando hoy con vos? bien así como me ves ¿te amigaste? sí mucho si no no me animaría a leer todo esto está buenísimo que hables porque yo lo festejo porque sé que ayuda un montón de gente a mí me encanta el programa que hacen con con Gastón y y animarse a contar todo esto es un montón así que por eso gracias pero me interesaba mucho saber esto ¿no? si te amigaste con vos con con el que sos con el que desea con el que el que disfruta si cuando yo por chat te pongo quiero hablar porque necesito que me siento tan bien ahora y quiero expresar que que nadie tiene que ser preso de de todas las cosas que yo fui preso pues es el pedo es el pedo estabas preso no podías salir de ahí si si es tan difícil para el que no lo vivió entenderlo que te pregunto así porque es como viste como para decir bueno si estabas es no poder salir no podías salir sobre la cocaína no podías salir la cocaína es eso la cocaína para mí fue eso y para muchos para muchos que en plena pandemia eh 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 murieron de sobre la pandemia fue también como que arrasó viste mucha gente se encerró mucha gente tomó 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 la cocaína es un infierno como como enfermo como se dice es enfermo recuperado es enfermo en recuperación siempre como es adicto en recuperación adicto en recuperación como adicto en recuperación que opinas de la legalización no es por ahí no a ver la falopa digo la falopa no me gusta decir la falopa la droga va a seguir existiendo porque es imposible que suceda que que el narcotráfico todo eso va a seguir estando en la calle que se yo y mira es tan fácil conseguir cocaína vos te subís a un taxi ahora acá en Buenos Aires y decís che ¿sabés dónde ven? es automático no quiero tirar ideas no no por es facilísimo me sorprende no sabría cómo hacer me siento tan diría inocente boluda eh que pero me queda lejos entonces me parece súper importante lo que contás pero es así es como a veces hasta más fácil que conseguir un kiosco abierto a la noche para comprar cigarrillos es más fácil conseguir oh entonces como eso no se va a radicar yo la postura que tengo es contar que es un infierno yo lo que hago desde mí es contar lo que yo viví que fue un infierno ¿qué podemos solucionar con que se legalice? no sé yo no estoy de acuerdo que nadie no sé ahí me como que me no sé si ayudaría no viste que están las distintas miradas no soy experto en el tema están las distintas miradas de si serviría en la lucha contra el narcotráfico la la legalización pero no lo sé no lo tengo claro me interesaba justamente tu mirada como adicto recuperado ¿qué le vas a decir? podés tomar esto por día te lo podés comprar y no 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 lo veo no me cierra no para la enfermedad no no para la enfermedad no va por ahí ¿qué soñas? ¿de qué tenés ganas? yo quiero tener mi mi quiero tener mi mi comunidad terapéutica algún día ¿ellos te salvaron? cuando decís ellos la comunidad terapéutica en la que vos estuviste yo creo que sí ¿fueron ellos? ¿fueron tus viejos? ¿fue el trabajo? mira yo te lo voy a decir así el tratamiento fue un 50% y el otro 50% fueron mis viejos y mis vínculos que fueron el trabajo y mis amigos sin eso si yo saco una de esas cosas no es todo la familia tiene que ser parte la familia la familia y fuiste vos sí pero también cuando yo decía basta no quiero más no quiero luchar más venía el empujón y sin ese empujón por eso te digo lo mío más lo de ellos más la comunidad el tratamiento el psiquiatra el psicólogo me alegra mucho que podamos tener esta charla que cuentes tu historia que seguro le sirve a un montón de gente sí que cuentes qué lugar ocupó la tele porque uno realmente podría creer todo lo contrario y vamos por la comunidad sí vamos realmente vamos para ahí es mi objetivo sí bueno espero que charlemos pronto y que algo de eso ande encaminado las puertas abiertas cuando quieras para para compartir lo que quieras en serio gracias por la amabilidad que tuviste no por favor después estar con Susana igual si yo te conto un día yo te voy a contar no no en serio a mí me encanta viste que me escribiste nosotros no nos conocíamos y había una historia para contar que seguro le puede servir a un montón de gente así que otro día vamos a charlar de la otra parte del productor y las cosas que habrás vivido como productor en el mundo que también está buenísimo pero bueno por ahora te sigo encontrando con Gastón Pauls sí con Nara que la amamos y habrá que ver qué pasa con la flía en el próximo quiero agradecer a los dos productores ejecutivos que tengo yo soy muy agradecido Negrito Luengo y Josefina Méndez de Series Libres un beso también a ambos en esta industria que es chiquita y es toda gente linda pero ustedes también somos artistas que agradecemos está muy bien qué te parece está muy bien hay que agradecer hay que agradecer bueno felicitaciones felicitaciones por el camino recorrido y por estar acá también con vos porque se te ve bien gracias en serio se te ve y eso está buenísimo gracias gracias a vos gracias